No hay nada en los cielos de parar Sin saber dónde estarás Cuando las mejillas se empiezan a matar Lágrimas corren ya Cierra las aguas de esta actividad No queda noche de estrellas que hace mar Siente las luces más bellas tú no estás Esos besos ya no hay Mis abrazos ya no hay Mi amor se va de viento Madrugadas tristes son de no Trabajos sin su rocillo Es lo que ahora es que me dejo Te ayudo a cantar esta parte Mi amor se va de viento Madrugadas tristes son No se escucha, ¿qué va? Mis brazos sin su rocillo Es lo que ahora es que me dejo Seguimos recordando Seguimos cantando ¿De qué bailes? ¿De qué bailes? Es un estrellito, una estrella, una estrella me adumbró Los años la estrella, una estrella, una estrella me adumbró ¡Gracias!